Es que no cuadra nada, es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que Pablo Iglesias está, como diría un amigo mío, de cabeza. Tiene el caso de Dina Busselham, ahora mismo le salta el caso, porque está dirigiendo como una dictadura estalinista, totalmente estalinista, lo que es su partido y lo que quiere hacer con España. Entonces, esta es la muestra. Una sede que se encuentra a 5 kilómetros reales del Parlamento. Una sede monstruosa, que es que encima, bueno, pues es monstruosa. Criticada por los mismos propios del partido, diciendo, ¿para qué necesitamos esto? El doble de cara, el doble de cara de la reforma, dirigida a dedo, con la señorita, señora, o lo siguiente, Paloma Pérez Martín Turrión, llevándose 76.000 euros más la comisión del chalé. O sea, que es que esto parece una película de Estados Unidos o de Venezuela, de las comisiones ya, que es que, claro, a mí que me digan, yo soy empresario también, que me digan cuándo me llevo una comisión de 76.000 euros, una comisión de 76.000 euros, más un sueldo que se lleva este señor, entre los dos, aproximadamente de 100 o 200.000 euros al año, más una cantidad de dinero, más neurona que ha sido subvencionada con cantidades indecentes y, además, que en estos momentos de pandemia, de falta de trabajo y de absolutamente, carencia absolutamente, de lo que nos vamos a encontrar este otoño, pues una falta de respeto total. Pero, yendo a los hechos en concreto, el problema que tenemos aquí es que, donde entra un personaje como estos, es que empiezan a salir delitos por todos los lados. Vuelvo a lo primero, Dina Busselham, la sede de Podemos, hemos hablado muchas veces de las recetas económicas del señor Iglesias, que, bueno, que es que eran kafkianas, o sea, y ahora podríamos entrar a hablar un poco de lo que, bueno, pues de lo que el Parlamento Europeo, la Comunidad Económica Europea nos quiere rescatar también, claro. Bueno.